No cacha nada de que comer La huevo hay aquí Y eso no alcanza entre los dos Y aquí no hay nada Y el aceite, con el aceite que voy a hacer aquí No, y ahora este Ay, no hay que hacer ya Y ese también no hay nada que hacer con ese Solo pepita ese Hola mi amor, ¿qué haces? Buscando que comer No hay nada mi amor No, no hay nada Pero mi amor, si hay allá el aceite, mira ¿Y qué crees que va con el aceite? Que solo el aceite hace comer Pero ya se acabó el otro poquito que vamos a traer Nosotros ya no hay nada Ya no hay nada que comer ya Ay mi amor, no hay nada que comer Pero... Me da pena ir a pedir ya otra vez Tal vez ya no te van a dar ya Sí, porque ya es mucho lo que le llevan a la tienda Mi amor, yo estoy preocupado Ya va a venir Don Beto a traer sobre la casa Dios mío, de verdad pues ya hoy llegó el día ya Ya son cuatro meses de atraso mi amor Ahorita vamos a ajustar cinco meses No solo le debemos a Don Beto sobre la casa Y en la tienda también De verdad pues la renta de la casa Mi amor, yo ya no sé qué hacer Y la verdad que yo ya no sé qué hacer El patrón yo trabajo Y Dios mío, una cosita que me pagan en una casa Solo para comer que ya no me sale para la renta ni para pagar ya ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos mi amor? Ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, algo nos ha de ocurrir Pero... Ya hay hambre, tengo ya mi amor Ni igual, tengo hambre ¿Qué querés que hagas? No hay nada, hay que comer Mira, alguien voy a comer una galleta Allá está en el cuarto Vamos a comer, que sea eso Vamos mi amor Ay Dios Vamos a ver Ok.. Buenas tardes Mi amor, yo no tengo pero ni un centavo de renta, ¿qué hacemos? Yo también Yo no tengo que estar pero nada ¿Qué vamos a hacer amor? Bueno, vamos a hablar mi amor Decimos que no tenemos otra vez Don Beto Me invita Carla ¿Qué tal? Mire señor Don Marvy, yo he venido a por mi renta Ya son cuatro meses que no me ha pagado ¿Qué está pasando? Don Beto, ¿será que usted no me ha de chance? Viera que no le conseguí nada otra vez Cada mes que vengo que me dé chance ¿Cuándo vaya con su chance usted? Deme chance ¿Para cuándo otra vez? ¿Para cuándo otro mes? Viera que Ya va a cerrar la de cinco meses ya Sí, lo sé Y ahorita otro mes va a decir Deme chance otra vez ¿Entonces qué está pasando? La verdad que La verdad que Y yo necesito el dinero Porque si ustedes no me van a ajustar Lo de la renta Yo lo que voy a hacer es desarrojarlos Porque hay muchas personas que me están pidiendo el local No hombre, no hay eso con nosotros La verdad que Con mi esposa no tenemos donde vivir hombre Eso estaba hablando con ella Y Y Hagamos algo Ven entre veinte días Yo voy a ver cómo le consigo Y aunque sea uno sus dos meses le consigo No, yo no quiero dos meses, dos más Y yo hace cuatro meses que me iba atrasando Y ya con el otro son cinco Va No sé cómo me va a hacer para conseguirlo Pero yo lo quiero cabal ¿Me oyó? Sí, es cierto, es cierto Usted tiene toda la razón mi hombre Pero deme un poquito de tiempo hombre Le aseguro que yo le voy a conseguir Deme tiempo, unos par de días más Y yo le consigo ¿Cuántos días más? ¿Cuántos? Unos veinte días yo le voy a conseguir algo Va, voy a regresar en veinte días Y lo voy a hacer completo No quiero ni dos ni tres meses Los cinco cabal Porque ya los va a cerrar también Va, está bien don Beto Gracias, oye Se lo agradezco bastante Que yo me vaya con usted ¿Va, pues? ¿Va, pues, señorita? Va, pues, don Beto Gracias Otro mes vengo Y si no, yo saco sus cosas a la calle Va, está bien ¿Qué es ahí, pues? Este güber no paga nada Solo están ahí, quieren estar y no quieren pagar nada Ay, Dios mío, otra vez Ya llegaron los veinte días ya Y ese marido ni siquiera ha buscado Ni siquiera por prestar el dinero Para pagar la venta de la casa Ahorita voy a ver qué está haciendo Ay, Dios mío, durmiendo Está otra vez En vez de procurarse buscar algo ahí ¿Qué hacer? Ay, Dios mío, puta logra despertar Mi amor Mi amor Levantate, hombre ¿Ya sabes qué día es hoy? Martes, creo, no Es el día de pagar la venta de la casa Y ni siquiera has hecho nada Ay, mi amor Pero, no, no te preocupes Cualquier casaca la inventamos otra vez ¿Ese ya no nos va a creer ya? Bien, hombre Nos va a sacar de la casa Hoy le voy a decir que estoy enfermo Y no te va a creer ¿Por qué? Porque te va a ver que estás bueno Eso sí, pero me voy a hacer algo del enfermo ahí Busca algo, hombre Ve a buscar algo, algún trabajo No se presta Ni siquiera has hecho nada Ni te has movido ¿Tenés un ventavo? Nada, mi amor Vaya, entonces Es que Es que Es que Es que Ya, no tardan en venir, ya ¿Será que va a venir un vento? No creo, no se lo olvidó Así dices tú Ojalá y Se haga realidad tu palabra Ay, Dios mío Tomo Vamos a ver qué casaca la inventamos Ah, voy a saber que me voy a ser enfermo Vas a ver No te preocupes, mi amor Espero que tu plan funcione Vamos a ver que hay en la cocina No hay nada también Vamos a ver De repente hay algo ahí para tomar ¿En qué sé? Mira, no hay nada ¿Con la azúcar? Mi amor, no hay nada, mi amor Ay, Dios mío ¿Ahora qué vamos a comer? Es que mejor anda descansando Mejor una vez que hago yo aquí Va, va tú, mi amor Mira, dormiendo Tengo que sueño Sí, porque Estando aquí despierto Nada me ayudas Va, está bueno Mira, dormir, mi amor Además sueño tengo Yo también Pero no No me voy a dormir Bueno, pues ahorita vengo aquí Y ojalá que ya me tengan completo Los cinco meses de renta que me ya deben Bueno, y si no me lo tienen Pues ahorita ni nos los echo a la calle Porque ya muchos Mucho tiempo Que ellos están viviendo allá Sin pagar nada ¿Qué crees? ¿Qué gastes? Mira en esta casa ¿Qué? Buenas 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 Ya, pero creo que es el Ya vino otra vez ¿Y ahora qué va a ser? Y Marvin está durmiendo Bueno, voy a salir yo a ver qué acuerdo llegamos con él ¿Qué tal? ¿Marvin? 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 Ay, no está dormido Mejor voy yo Buenas 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 don Beto Buenas doña Carla ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y usted? Pues yo vengo por el mandado que quedamos hace 20 días Ay no Píjese que no tenemos usted Otra vez que no tiene No pudimos conseguir el dinero ¿Y su esposo dónde está? Él está durmiendo Ajá Está durmiendo ¿Está durmiendo? Sí Mire pues yo confiaba que a través de mi dinero venía de los 5 meses de renta ya Pero Mire pues yo le ¿Está durmiendo? Sí, está durmiendo ¿Por qué? Mire pues yo lo que quería decirles algo a ustedes A ustedes más preciso porque Mire ya son 5 meses que me deben ustedes ya pues Y si me lo pago con su cuerpo pues Y unos 15 o 20 minutos que me preste el cuerpo y Y yo les salvo esa deuda que tienen ustedes 5 meses que tienen atrás conmigo pues yo se los anulo Oiga usted Usted me está faltando el respeto ¿Por respeto no? Porque ustedes no pagan sus deudas Le voy a decir a mi esposo ¡Mi amor! Le voy a decir ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? Este viejo cochilo me empezó a decirle que vendiera mi cuerpo Para anular nuestra deuda de la casa ¿Dónde está ese viejo? ¡Ay ya está la wea! Este que se ha creído que va a abusar de nuestra Porque no tenemos dinero Este viejo que se ha creído ¡Ay pero! Queda aquí mi amor Queda aquí mi amor Queda aquí mi amor Ahorita este viejo don Beto me va a... Me va a oír madre Dile usted don Beto ¿Quién es usted para decirle eso a mi esposa? ¿Cómo es eso que usted va a abusar de los pobres usted? ¿Ni sabe por qué dice yo eso? Eso es lo que estoy diciendo ¿Sí? Porque ustedes me deben ver 5 meses de renta Y ustedes cuándo me la van a pagar pues Pero yo como estoy volviendo ya contaba ni hablar bien Puedo ya por tanta deuda que tienen ustedes ¿Pero usted no le da derecho a pedirle su cosa a mi mujer usted? Mire pues Yo se los pedí para salvarlos a usted Para ayudarlos más que todo Porque los 5 meses que ustedes me deben Si ella me daba 20 minutos, 15 minutos de dinero de su cuerpo Pues iba a quedar nulo la deuda ¿Y quién iba a favorecer ahí? Ustedes y yo también ¿Verdad? Pero eso es verdad Es verdad pues lo que le estoy diciendo Mire pero usted Me puso en qué ya pensar usted Ya que no tienen como para pagar pues Tan siquiera en eso hombre Mire pues Mire ya que usted Hizo algo que a mí no me gustó usted ¿Cómo usted es usted que le está pidiendo su cuenta a mi mujer? ¿Cómo? Pero hagamos algo Mire pues Ya que usted quiere con mi mujer también va Está delicioso y disculpe con todo respeto va Sí está buena ella Ajá Ya lo va a saber usted Pero hagamos algo también ¿Qué cosa? Mire pues Me perdona usted los 5 meses Y usted me da otros 7 meses para gustar el año cabal Deme 7 de ganancia Y vaya a hacerle data su cosa a mi mujer ¿Qué dice? Pero por 20 minutos no le voy a aceptar yo eso Entonces Si es así pues Que sea la hora pues La hora Porque imagínese 5 meses le dije yo que le iba a perdonar a ella Por 20 minutos Si puede Si usted me pidió otros 7 La horita cabal ahí Ya estuvo Quedamos a mano Pues la gran Una hora Una hora En una hora me la va a hacer lata usted Tenga pena hombre No le va a pasar nada Yo me preocupo Una hora aún no se averilla usted Pero Pero pues ¿Para qué no trabaja usted pues? Si es el problema Mire Aquí hemos salido Mire ahorita ella se fue Ahí está en la cama Mire mi mujercita Mire usted Sí ahí está en su camita Pero voy a mostrarlo En una hora usted Va a hacer bulla aquí ¿Sabe qué? Mejor me voy a ir para la calle mejor Va Eso está muy bien pensado Acuérdese Un año Va está bien Un año le voy a perdonar Por una hora Va Una hora Una hora Son a las 2 de la tarde A las 3 vengo Y si no está ahí Si no está afuera Esa hora Me da otro año más Así que Oye Va está bien entonces Así quedamos entonces Pero Va a echar su cola Por allá Despacio No se preocupe No se preocupe Quedó en buenas manos Bueno Ya la hice Espera 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 Voy a ir a hablar con ella Espere Voy a ir a hablar Mi amor 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 Ya hice trato con Don Beto ya ¿Qué trato es? Ah pues fíjate Mira Trátalo bien Pues La deuda ya no va a haber deuda Solo trátalo bien mi amor Y Y nada más ¿Por qué tratarlo bien? Bueno Don Beto te voy a explicar bien mi amor Don Beto te voy a explicar bien Don Beto te voy a explicar bien A la calle Empecé a hacer algo Así que ahorita va a entrar Don Beto Y tratarlo bien ¿Sí? ¿Pero por qué lo voy a tratar bien? ¿Qué hiciste? Eh Él te va a decir Va bien Vamos a mi amor Te cuidas Suave Suave ¿Qué hiciste? A ver ¿Qué es eso? Ahí estamos Don Beto Ahí estamos 5 minutos Ya digo que sí 5 minutos Ya digo que sí Vaya Me la cuida Si hombre No se preocupe Bueno pues señorita Carla pues Venga si hombre Venga si hombre ¿Y usted qué onda? ¿Qué le cuesta? Yo hice un trate con su esposo ya Así que todos quedamos de acuerdo ya Tenemos un trato ¿Usted no entendió que le hizo allá afuera fue? Pues Usted no fue de la palabra Fue con su esposo Que estuvimos de acuerdo en todo Y que usted me iba a pasar su cuerpo en una hora Y yo le perdoné Un año Porque 5 meses que me deben Y 7 meses que les voy a perdonar Más yo ¿Segurito usted así le dijo? Él me dijo a mí así ¿Se le hizo el trato con usted? Sí Así se le hizo el trato conmigo también Que vamos de acuerdo y todo está en orden Aquí se respeta las reglas Ah bye Bueno está bien Venga desde acá Ya pasó 40 minutos ya Ay dios mío No ya ya 40 ya mucho ya Ay dios mío ¿Qué hice yo pues? ¿Qué hice? Bueno tomó Tomó Es la deuda también Ya no va a haber deuda Y va a haber todavía meses después Ay dios mío Que le dé suave Que él también Si no me lo va a hacer lata Ya nada voy a hacer dios Bueno tomó Ay voy a esperar otro ratito más Ah está muy rico usted señor Ay dios mío Qué delicioso Ah sí Mira pues señora y señorita Usted está bien hermosa hombre Usted está guapa A parte como me gusta Solo con lo que hicimos ahorita Pues yo me enamoré de usted Y por qué no No deja a su marido Pues ya que él ni trabaja No Y todavía Imagínense La vendió conmigo No pues Vájese conmigo Hombre yo ya Llevo a mi casa Y allá no le va a hacer falta nada Se lo prometo Y eso sí tiene razón usted Pero además usted no tiene mujer Pues ¿Mujer? ¿Sí? No claro que no yo no tengo nada de mujer Yo estoy soltero Yo estoy viejo Yo sé que Yo estoy algo más viejo que usted Pero Pasa hombre ¿Estás seguro? Sí Pues sí ¿Se va conmigo? Sí la verdad Sí Me voy con usted mejor Porque la verdad Lo que me hizo Marvin Eso no está bien Bueno está bien entonces Ah La regla se fue y nos vamos señorita Porque Ahora en adelante pues Va a ser mi esposa Estuvo todo muy bien Bueno No la hora ya terminó ya La hora ya terminó este bandido Mucho se está pasando ya Voy a ir a ver a mi mujer Porque ¿Cómo voy a dejar que me dé gracia mi mujer este bandido? Voy a ir a ver a mi mujer Bueno pues Ya estuvo ah Sí ya estuvo y Ya estuvo ah Yo pues Disculpen pero yo Ella va a ser mi mujer ahora de adelante ¿Cómo? Así es Así como tuviste tus huevos tuyos para venderme con él Así lo tuve yo también Pero Carla no hagas eso Carla ¿Cómo no lo voy a hacer? Así que quédate aquí los siete meses que yo pagué con mi cuerpo No No El trato ya está hecho Y pues Lo que pasó con ella pues ya es trato de nosotros Ya como ella la voy a querer para toda la vida Va a ser mi esposa Y los siete meses que ella pagó pues No hombre Ya no me toques ya Ya no me toques ya Ya no me toques ya No Suéltala por favor Así que entienda Así que Ya no es nada suyo Mi amorcito No desde hoy en adelante Él es mi marido Mi amor Ya yo lo hice Yo lo hice Yo lo hice por el bien Por el bien de los dos Para vivir aquí los dos y Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está De mi mujer Paltito ese desgraciado Me hizo lata la mujer y todavía se lo llevó Hombre esto Mi amor De mi mujer Mi mujer Que hijo serio Que hijo serio ¿Solito aquí? Buen tomo Vamos mi padre